Vamos a escuchar, pues, gracias por la bienvenida a Saudi, me parece que es importante poner todas estas situaciones perspectivas porque hay bastante confusión y bastantes malos análisis. Aquí se está hablando, hoy, después de cumplirse seis años de la trágica muerte de Emilio Lorenzo, de que fue el banco. Y se retoma una teoría que en su orilla fue escaldada y fue escaldada por las autoridades cerebrales. Es importante que ustedes entiendan, amigos y amigas que me están escuchando, que la teoría no es otra cosa que el producto analítico de Barri, que generalmente es un fiscal o una fiscal, que evalúa un expediente, que es el sumario de los hallazgos de la investigación y, desde luego, va trazando posibles explicaciones que contribuyen a la reconstrucción de un crimen que ya ocurrió. Seis años más tarde, tenemos a un secretario de justicia, nuevamente, en esta ocasión, diciendo de al país que estas siete teorías previas no fueron validadas, que la que funcionan, que es la del banco. Pero vamos a ver, vamos a analizar esto con cuidado y con detenimiento. Cuando un fiscal, cuando un fiscal firma una boleta para iniciar el proceso judicial con la fabricación de cargos ante un tribunal, en etapa de determinar causa probable para el arresto, el fiscal tiene que estar convencido de que esta evidencia es suficiente para demostrar la culpabilidad de cada juicio, más allá de dudas personales. Y uno se plantea, si el propio secretario de justicia tiene dudas, de qué estamos hablando. Pero no me crea a mí, vamos a escuchar de boca del secretario de justicia las expresiones que hizo ayer en conferencia de príncipe, donde él, de su boquita de comer, expresa en el... Veamos. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo acabas de ver? Decía de que el secretario de justicia, don César Miranda, que es una persona a quien yo respeto, empezando por ahí, pero me llama la atención que por un lado, él diga de antemano, falta del supuesto, de la premisa, yo tenía duda. Yo sé que tienen unos cuestionamientos, pues claro que tienen unos cuestionamientos. Y los cuestionamientos es el resultado lógico e intelectualmente inteligente de cualquiera que tenga dos dedos de frente. ¿Cómo es compatible ahora echarle los 20 al mando? ¿Y cómo contrata eso con todo un acopio de errores y horrores que están y que forman parte del sumario fiscal? La duda razonable es protagónica en este caso. Pero vamos a ver otro asunto. Vamos a ver lo que hizo el secretario de justicia cuando describe quién es el mando. Veamos. Vamos a ver un poco de quién es el señor que estamos usando hoy. Este señor le falta la mano izquierda. Pero este señor, en el 2001, cuando solamente tenía 21 años, en una visita que le hacen a su casa también de televisión, y de momento ataca a su amigo Abacazos, y básicamente le dan por el tercer ruso, que le ha pegado asesinato. Y se ha concluido que era en su padre. Es una persona inteligente, tiene personas fuertes, que tuvo un ejército, y interesante uno no lo recordice para hacer las cosas que he hecho anteriormente y que contan en su propio recorrido. Esto que ustedes acaban de ver, queridos amigos y amigas que me están escuchando, esto es totalmente insólito. Y es terrible, tan terrible como haber visto a Julio Belén y a Somoza, exigiéndole en aquel momento a Anacacho que proclamara y que probara su inocencia, esto es igualmente terrible. Porque aquí se está trayendo una prueba de carácter por sucesos que no están en los llevos acusatorios y que van dirigidos a privar de un juicio justo e imparcial a ese individuo que va a ser procesado, según fue radicado a los cargos que se ha traído. Y me llama la atención que el fiscal general haya permitido que el secretario de Justicia impurra sin tan lamentable conducta que lesiona de frente el debido proceso de ley de ese acusado y que los priva ante la posibilidad de un proceso judicial de un juicio justo e imparcial. Esas expresiones son inadmisibles y contaminan a potenciales jurados más adelante de cara al futuro. Pero vamos a seguir escuchando al secretario de Justicia cuando dice que según él, el marco es procesable y está fuerte, fuertecito. Vamos a escucharlo. Estoy convencida porque lo escuché hablando es totalmente delusivo. Y me explico lo que me aconteció hasta con un nuevo sentimiento. Así que sencillamente era básicamente el elemento que también me faltaba para sentirme tranquilo con la decisión de que conmigo. Yo entiendo que el caso de la asesina del niño de la ciudad de Justicia que también me faltaba. Con estas expresiones, el secretario de Justicia limpia su conciencia de la posibilidad de que se inculsa en un gravísimo error de protestar a una persona que puede ser inimputable de los delitos que se le están acusando. La inimputabilidad, mire, para que usted lo entienda, no es cuestión de que usted esté loco, psiquiáticamente. No es cuestión de que el secretario de Justicia diga que a él le pareció que el delato era coherente porque no es musiquiata. Eso estará sujeto a las opiniones judiciales. Insanidad mental es una defensa afirmativa. Una persona que tiene insanidad mental no responde por las consecuencias de sus actos porque no tiene capacidad que se distingue entre el bien y el mal. Y es un eximente de responsabilidad. El malo, en un proceso de hechos bastante cercano al 9 de marzo del asesinato del niño, fue declarado no imputable por razón de su condición de salud mental. La procesabilidad es otra cosa. La procesabilidad es si esta persona, en el momento en que se le están radicando los cargos, tiene la capacidad de entender la naturaleza de los delitos que se le imputan, de entender la naturaleza de las etapas procesales y poder ayudar con su defensa. Ojo, tenga mucho cuidado. En este caso, hay que mirarlo y seguirlo con detenimiento porque esta es la radiografía de un sistema de administración de justicia que ha colapsado. Y es la radiografía de un objetivo de parte de aquellos que tienen el poder para procesarlo a usted, mañana puede ser a su madre o a su hijo, y que manipulan la opinión pública deliberadamente para dar la impresión desde mi punto de vista de que está esclarecido un trágico incidente y que el país quisiera que fuera bien. Agradecido Mayra López Monero, licenciada por todas sus declaraciones y este análisis tan profundo que ha hecho para darlo a la denuncia. Pero miren,